Hoy es sábado, hoy es sábado, y cuando es sábado, no me van a decir que cuando es sábado no se pone súper interesante toda la situación. A ver, no me van a decir que cuando es sábado no se pone interesante la situación. Claro, porque todo el mundo quiere salir a la calle, ¿no? Pero tienen que llevar sus mascarillas y tienen que llevar también su alcohol para protegerse. No es salir por salir. Aunque algunos países ya prácticamente salen, ¿no? Tijerita, 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 tijerita. Ahorita van a entender por qué. Ay, 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 chismes trolley. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado prácticamente viene a su plataforma a comenzar a desmenuzar lo que sucede en el mundo del espectáculo, pero también de la farándula, de una manera totalmente distinta. Está, claro está. Y el día de hoy venimos preparados con la tijerita porque vamos a comenzar a cortar los cables y vamos a comenzar a cortar el internet por todos lados. ¿Por qué? Claro, porque cuando te haces víctima y cuando te crees pendejerete y te crees que puedes manipular al público como te da la gana. Entonces, a veces funciona, pero para eso estoy yo, para aguarles el plan. Como se lo he aguado a todos los nefastos que están dentro hablando de una serie de estupideces, ¿no? Pero vamos a hablar aquí fuerte y claro, por supuesto. Pero antes de eso, quiero invitarte a suscribirte a mi canal accionando la campanita y suscribirte a mis dos nuevos canales. Uno como Rodolfo del Prado Amor, el otro como Rodolfo del Prado TV con Fuego y el principal, el principal que es Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. También es importante, según lo que me manifiesta YouTube, que me apoyen con los comentarios. Comenten, por favor, allí. Comenten, comenten. Comenten. Hagan los comentarios y también apóyeme con los comerciales y denme un like. ¿Qué les cuesta? Trabajo duro aquí en el canal. Y compartan también este episodio a otras personas más. Muchísimas gracias, también hay que decir. Porque gracias a ustedes yo estoy aquí presente. Trabajo para ustedes con mucho cariño, tratando de sacar adelante el programa. Y vuelven los saludos para el público. ¡Ay, claro! Ya volvieron los saludos. Al día de hoy vamos a saludar a mi público maravilloso y lo vamos a iniciar directamente con Instagram. Por ese lado, yo creo que el público va a estar muy contento cuando comience a mandarle saludos a todos. Vamos a comenzar a hablar fuerte y claro, como es prácticamente mi costumbre. Y ese día no va a ser definitivamente la excepción. Así que cambiando el tono de la información, pero también cambiando el tono de la música, vamos a comenzar a hablar, como se deben decir, las cosas dentro de este programa. ¿Qué les parece? Adamaris López, ¿no? Yo sé que Adamaris López ahorita se encuentra en Europa, si no me equivoco, en un yate bien rechia, disfrutando de la vida, del amor y de la salud, que es lo más importante. Y hay que celebrar, hay que celebrar porque el público está contento que esta pareja que muchos quieren está viviendo el romance deseado. Cuando Adamaris López se separó, mucho del público estuvo muy triste. Aquel cuento de hadas se había desvanecido en el tiempo. Y se había desvanecido por la simple y sencilla razón de que aparentemente el amor se había acabado. Pero detrás de toda la penumbra y de la desolación siempre existe una oportunidad. Y desde este programa de Rodolfo del Prado celebramos las segundas oportunidades. Qué bien, pero a algunos parece que les cae como frejoles sin haberlos remojado. Le cae como gases. ¿Y a quién me refiero? Me refiero al seriano. ¿Y saben ustedes por qué le digo seriano, no? Ya, eso, por eso mismo. Seriano. El marciano. Y Rima, ¿no? Ay, yo soy un... Acá yo vengo a recitar. Acá yo vengo a recitar. ¿Qué les parece, público amado? Y obviamente la que dicen por allí sin confirmar que es una teibolera. Ay, ¿dónde está el tubo? El tubo está por ahí. La teibolera. La misma que viste y calza. El día de ayer, a ellos aparentemente se les cayó la señal en el YouTube. Seguramente, digo yo, quien sabe, sin confirmar, el hermano de la nefasta, la teibolera, se fue con la tijera a cortar el cable del... Del internet, de la fibra óptica. Así estuvo. Ay, vamos a cortar el cable. Y se fue a cortar el cable. Es tan fácil, digo yo, comenzarse a victimizar dentro de... Por supuesto, ya hemos visto la vez pasada al argüendero, ¿no? Que agarra una tela negra, agarra el celular, lo pone allí y le tapa la cámara y sale que... Ay, no, el algoritmo, YouTube me acaba de mandar un mensaje, YouTube me acaba de cortar el canal, no puedo transmitir, etc, 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 etc. Y yo conversé con YouTube el día de ayer, oh my god, para poder hablar del tema, y YouTube me dio una sorpresa. ¿Qué le parece? Vamos a ser muy sinceros con respecto al tema, ¿no? Por supuesto que sí. Ellos comienzan a especular y comienzan a manipular al público, y me refiero a Seriano el Marciano, juntamente con la Teibo. Ellos salen, pues, dentro de su plataforma a decir que a Damaris López y Tony Costa, ¿no? Que se encuentran en este momento en Europa disfrutando de su romance y su reconciliación. Y va el amor y la alegría y la ternura. Se ponen en complot. Se ponen en complot los dos para comenzar, supuestamente, en teoría, a despotricar de ellos. Como si tuvieran, ellas no tuvieran tiempo, como si estuvieran todo el tiempo del mundo para estar llamando, así. Vamos a hacer una caracterización. A mí me encanta hacer caracterizaciones. Y vamos a hacer una caracterización. ¿A Damaris qué color de pelo tiene? Rubio, ¿no? Entonces, Damaris está en el yate, así. ¡Ay! Le dice a Tony Costa. ¡Tony Costa! ¡Tony Costa! Y el Tony Costa, que no es corto ni perezoso. Le dice, dime, chola, ¿qué está pasando? Dime, ¿qué está pasando, chola? Ay, Tony, el seriano. El seriano está hablando de nosotros en este momento. Ay, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos. Lleva por teléfono. O sea, quiere decir que ellos están en un yate, pasando la linda y todo lo demás, y que ellos se toman la molestia, en vez de estar pensando en su reconciliación, están pensando en ellos como si ellos fueran la última chupada del mango, y como si no se hubieran desacreditado a lo largo de este tiempo con todas las estupideces que han dicho a lo largo del tiempo. Y ella está perdiendo el tiempo tratando de comunicarse con ellos. Es realmente ser bien inútil y tonto para pensar eso. Pero la manipulación está allí presente y hay gente que le cree. Hay que ser bien idiota para creerle. Hay gente que no le cree, que está viendo el programa también, hay que decirlo. Pero hay gente que sí le cree. Cuestión que ellos dicen que si no son ellos, son todos los que están alrededor de ellos. También perdiendo el tiempo. Supuestamente, ¿para qué? Para que le bajen el canal. ¿No? Hay que ser muy inocente para creer semejante estupidez, la verdad. Si la vez pasada, cuando lo entrevistaron a Tony Costa, él lo recibió muy bien. Ah, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo aquí, obviamente, me molesté por ese tema. Pero, en fin, son cosas que pasan, ¿no? Ellos están en Europa disfrutando de la vida como la vida se tiene que disfrutar y punto. Pero, yo me imagino, ¿no? De repente, en ese momento. Tony Costa dijo, ay, ya estoy harto, ya estoy harto de esto, ya. Dijo Tony Costa, ¿no? Voy a ir a cortarle el cable. Ja, 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 ja. Ay, qué horrible que le digo. Voy a ir a cortarle el cable, dijo Tony Costa. Ja, 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 ja. Y el cable está sin la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica. Ja, 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 ja. El otro fue con la tigra. Ah, ah, que le corté el cable, yo le corté el cable. Y como tienen plata, entonces, pues, se fueron. Ja, 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 ja. Rapidito se fueron. En un aeroyack se fueron a Europa nuevamente. Ay, Dios mío. El día de ayer, yo dije, Dios mío, puede ser cierto esta situación, que se le cayó el programa, porque obviamente mi Instagram comenzó a colapsar. Y me dijeron, mira lo que dicen estas porquerías. Ja, 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 ja. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, yo me comuniqué con YouTube. Entonces, yo le dije a YouTube, quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Hay alguna? ¿Le pueden cortar a alguien un programa que está transmitiendo en vivo? Y me dijeron, sí, podríamos cortarle la transmisión. Y yo le dije, ¿y por qué motivo le podrían cortar la transmisión? Me dice, porque no se podría cortar la transmisión, porque no estás cumpliendo con los requisitos que YouTube supuestamente te impone dentro de sus leyes. Más o menos es lo que me dijeron. Le pregunté yo, si alguien te reportara en ese momento, ¿podrían ustedes cortar la transmisión? Ellos me responden, para cortar la transmisión, primero tendría que estar muy bien fundamentado. Pero si no está bien fundamentado el motivo, no tendrías por qué preocuparte. Porque por más que para algunas personas te reporten, no es de que tú vas como loco y comienzas a reportar, a reportar, a reportar, a reportar. Y porque tú reportas, YouTube agarra y dice, anda, vamos a cortar. No es así, así no funciona, según lo que manifiesta YouTube. Tú reportas y YouTube dice, bueno, vamos a ver. Y tiene sus arbustias. Hay una máquina que comienza a filtrar todo lo que dijiste. Dice, no, no pasó nada. Pero sigue el reporte. Entonces, YouTube manda una encuesta a las personas que te ven y la gente califica. Y después de eso, lo que hace YouTube y lo que procede YouTube es a revisar tu contenido. Sientan a una persona que hable español, si es tu idioma de origen, de nacimiento, entonces comienza a ver tu programa. Y dice, ah, no, esta persona está criticando, esta persona está fundamentando, esta persona está lanzando valores, principios y todo, y no te reportan el programa. Entonces, si supuestamente Adamaris reportó el programa, ¿qué dijeron de ella? Solamente dijeron que iban a hablar de ella, nada más. Y se supone que es un programa de espectáculos. Entonces, los hubieran reportado, pues, todas aquellas personas que han hablado peores cosas. Porque hay gente como Ricky Marti que han hablado peores cosas de Ricky Marti. Hay gente como Alejandro Fernández que han hablado porquería de Alejandro Fernández. Han hablado porquerías de bisoño. Horribles, horribles. También han hablado porquerías de aquel ejecutivo de Televisa que murió. Y ahí sí no te reportaron. Cómo les encanta victimizarse a ustedes dentro de su canal. Y hay gente, lo peor de todo, que le cree. Hay gente que le cree que es lo peor. Pero comienzan a usar el nombre de Adamaris para crear polémica. Para generar morbo. Para que la gente diga, ay, le bloquearon el canal. Y terminan siendo amarillistas, sensacionalistas dentro de un programa. Vendiendo lo que ellos toda la vida han criticado. ¿Qué han criticado? La televisión basura, ¿no? Aquella televisión donde supuestamente es el lavadero, donde le lavan la cara a los famosos, etc, etc. Y yo he dicho acá que entre ellos se lavan la cara. ¿Y quiénes son ellos? Angelica Palacio, Jorge Carvajal, Chismestrolay, El Arruendero y otros más. Se suman y se lavan la cara y se protegen entre ellos. Critican a otros. Pero cuando se tienen que criticar entre ellos, no se critican. ¿Y por qué no se critican? Porque tienen pactos sanguíneos allí. Diabólicos, podríamos decir aquí. ¿No? Porque el otro, recordemos, que en el programa de Jaime Bailey, cuando fue entrevistado, él lo quiso besar a Jaime Bailey también, porque le encanta besar a todos los hombres. Ha habido si por haber en público, ahora le ha bajado la costumbre. Ahí dijo que él llevó un chivo o una cabra o un cabrito. A una radio donde él trabajaba y él era santero. Y lo dijo allí en el programa, ahora que te vienes a dar el del poto angosto, que es otra cosa muy diferente. ¿No? Entonces, si comenzamos a analizar. ¿Cuál es el pacto que tienen ustedes? Y a veces la televisión no vende amarillismo también. Y ellos no son amarillistas al decir, ella nos ha cortado el canal. Y la otra dice, no, quién sabe, de repente no. Claro, porque el de repente no involucra. El de repente no es tema de demanda. Por eso dijimos, sin confirmar, quién sabe, sin confirmar. Y usan ese término. Entonces, si alguien lo demanda, dicen, yo no he asegurado nada. Porque una demanda procede solamente si tú aseguras algo que no te consta y no tienes pruebas. Si no lo confirmas, y dices, sin confirmar, o dices, quién sabe, entonces vas a perder la plata al Poder Judicial, porque no es motivo de demanda. Por eso en ese canal nosotros decimos, sin confirmar, no sabemos, quién sabe, y de repente la gente dice por allí. Esa es la estrategia. Por eso no reciben demandas. Que le quede claro. Y la gente dice, no, pero están diciendo la verdad. Porque si no dijeran la verdad, entonces ya hubieran sido demandados. Es que no confirman. Así de fácil. Así funciona la situación. Dentro de todo esto, lo que me manifiesta YouTube es lo siguiente. Si se procediera una denuncia, o sea, que alguien denuncie al canal, se harán las investigaciones correspondientes, dice, con nuestro equipo interno. ¿Qué significa? Pongamos que a Damaris López definitivamente les cortó la señal. Fue Tony Costa con las tijeras maravillosas y dijo, vamos a cortarle el canal a estos miserables y vergüenzos hijos de la gran chingada. Y cortaron el canal. Entonces, el equipo técnico de YouTube dice, vamos a verificar con nuestros especialistas para ver si efectivamente es correcto que en dos segundos se van a demorar los segundos del otro. A ver, pásalo más que más. Veinte minutos, pásalo en máxima velocidad. Eso es mentira. Desconectaron desde mi punto de vista el internet. Sin confirmar. Y la gente que no conoce YouTube, la gente básicamente les cree porque no conoce cómo funciona YouTube. Así como el programa anterior que he hecho, ¿no? De la Chompi, ¿no? Que habla de una serie de, perece las YouTubers, que hablan de la monetización. Igualito, la gente no conoce. Y cuando, es bien fácil engañar a la gente que no conoce. Ay, el algoritmo, ay, nos cortaron la luz. No te veo, Arguendero, no te veo. Nos han cortado la luz, no hay luz. Vino YouTube y me cortó la luz. Ay, la gente le cree. La manipulación está en todos lados. Así tal cual. Y acá yo me vengo a burlar a todo el mundo. Yo hablo de todo el mundo. Algún día hablarán de mí. Y yo igual me reiré. Y sabré tomar el toro, como tenga que torearlo. ¿Y qué puedo hacer en la cosa del bit? Tú tenés todo el espectáculo en la parándula de este programa. Ay, el sensacionalismo barato de parte de estos dos mediocres. Es la seriano. Y la teibo. Es grande. La teibo y la se... Ay, ya se quedó con la teibo. Acá no es gorda y munda, como le dijo Gustavo Adolfo Infante, ¿no? O la bruja Malchocida. También que lo dijo Bisoyico, ¿no? Si no es el seriano y la teibo. A ver. Hace unos días atrás, ellos decían dentro de su programación, después de haber depotricado. Porque recordemos que el seriano y el marciano se fue a buscar a Tony Costa para hacerle una entrevista. Y yo dije, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que le dé una entrevista a este nefasto? Entonces, el otro salió después, porque supuestamente iba a haber una reconciliación. Y estos salieron prácticamente a lamerle la planta de los pies a ellos. Diciendo, ay, sí, se van a reconciliar, se van a ir a Europa. Y esto es lo otro. Mira cómo son de nefastos estos, ¿no? Y comenzaron a decir, pero ella está muy bonita, desde que ha bajado de peso. Se ve muy guapa. El otro decía, sí, tiene unos... Vamos a hacer caracterización, caracterización, caracterización. Ya. El seriano. ¡Bamá! Ay, pero ella está bien bonita, como ha bajado de peso. La otra. La lisa. Pero es que lo que pasa es que el caballo de yodo son muy parecidos, ¿no? Vamos a hacer así. Uno así y la otra con cola. ¡Ay, sí, claro! Se parece Candy, ¿no? Ay, sí, claro, se ve bien bonita, ha bajado de peso. Se ve muy bien, bien regia, la maldita. ¡Sí, claro! Y el seriano. Ay, sí, claro, sí, se ve bonita, se ve linda. ¡Ja, ja, 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 ja! Y comenzaron a llenarla de pleitesía. Pero como estos no tienen capacidad neuronal y no saben cómo tratar de entretener al público, entonces, después de eso, comenzaron a despotricar de ella. No solamente de ella, sino que estas porquerías, estos inmundos, ¿no? Como aquella, como dice Gustavo Adolfo, sin confirmar, aquella que parece teibolera, ¿no? Aquella que parece teibolera, parece, aparece, sin confirmar, que parece teibolera, salió pues dentro de su programación, siempre hacese la cucufatona, ¿no? Cuando hay una mujer detrás que la acusa de haberle quitado el novio a esta. Pero en fin, cosas de orinoco que tú no sabes y yo tampoco, y acá venimos a disminuir, ¿sabes lo que pasa? Ahora, se comienzan a fijarse que una niña sale en ropa de baño diciendo una serie de cosas. Este seriano ha sido traumatizado por su madre allá en Argentina cuando le dio la entrevista al Mitch y decía que sus padres no eran muy así, muy religiosos, muy pudorosos, que no creían en nada, ni en la televisión, ni en nada. Parece que lo han traumatizado al pobre. Parece, que se agarra con la criatura, que tiene que de malo que la criatura salga de ropa de baño, ¿acaso está haciendo movimientos obscenos o cosas así? ¿Acaso es la hija de la chompi? Qué horror, qué asco, ganan de repugnancia estos dos. Después dicen, pues, ay, pero el hermano de ella sabía que él era gay. Y si, yo no entiendo una cosa. Vamos a suponer en el peor de los casos que, este, ella sepa que su esposo, Tony Costa, era gay. ¿Cuál es el problema? Digo yo, desde acá, si a ella no le molesta, ¿por qué te tiene que molestar a ti si es gay o no es gay? Ese es su problema de ella, ella lo quiere a él, tal cual. ¿Por qué motivo? Digo, y ustedes también me van a dar la razón, te tiene que molestar a ti. A la única que le tiene que molestar, a la única que le tiene que incomodar, solamente es a ella. ¿Por qué es ella la que se acuesta con él? De repente, quién sabe, a Damaris López se morbosea teniendo un marido gay ahí adentro. Pero ese es su problema de ella, ¿qué te metes tú dentro de la cama de ella? ¿Qué te importa a ti si su marido es o no es? ¿Qué te interesa? Fíjate en tu, en tu seriano, en tu seriano, fíjate. Allí comienza a darte cuenta cómo funciona tu seriano, como dijo Bisoño, bruja malchocida. Me río de ti como me da la gana. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Anexen el programa. Doña Mala y Don Maligno, ¿no? Tú y los dos ahí sentados, ahí. Falta de talento y de capacidad. Para estar en un medio televisivo. Mmm, ay, a mí me encantaría estar en la televisión. ¡Balbada! ¡Perversa! Y suspicaz también. Inteligente. Por supuesto que sí. También bruto, también hay que decir todo completo, también bruto. Ahí me sale cinco segundos, tío, de bruto. El odio que le tiene él a Damaris López es tan grande que parece que ese seriano, el marciano, le quisiera quitar el marito. ¡Ja, ja, 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 ja. Eso es lo que parece, ¿no? Que tuviera envidia de Damaris López. Estuviera envidia porque ese día que lo entrevistó, yo con razón, cuando vi que lo entrevistaba, lo miraba así. Así lo miraba el otro, el seriano. ¡Ja, ja, 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 ja! Al esposo de Adamari. Pero bueno, en fin, cosas de Lorinoco que tú no sabes y yo tampoco. Estos dos, en el fondo, terminan quedando como perros chismosos. Para terminar este episodio de Rodolfo del Prado, que lo he hecho con muchísimo cariño, le pregunto al público. Pregunta del millón de dólares. ¿Tú crees que realmente le cortaron el cable? ¿O será que el otro, el hermano que está atrás mandando saludos, ese mediocre nefasto agarró y dijo, voy a desconectar el Wi-Fi. Y se fue ahí, desconectó el Wi-Fi y se quedó como el argüendero, sin señal. ¿Qué les puedo decir, público? Tú, que estás allí, tienes la última, ¿cómo se dice? La última palabra, ¿no? Pero antes de terminar este episodio de Rodolfo del Prado, quiero decir que cuando normalmente pasan este tipo de cosas, por ejemplo, YouTube te manda un correo, ¿no? Cuando una persona denuncia un canal. Denuncia el canal, se hace el procedimiento de investigar por medio de los robots que tienen ahí. Después de que investigan, si no es conforme, pone a una persona, lo sienta, como le dije, etc, 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 etc. Y acá yo tengo un programa que fue denunciado. Y que dice aquí, vamos a ver qué es lo que dice. Tu video de Tefi Valenzuela odia, dice, no, perdón. Tu video de Tefi Valenzuela dolida en el fondo por dictamen del juez contra Eleazar N. Está de acuerdo con todos nuestros anunciantes. Es lo que me dice YouTube. Rodolfo del Prado, muy buenas noticias. Pero primero me dice, hola, Rodolfo del Prado, muy buenas noticias. Después de revisar manualmente el video, hemos determinado que es de acuerdo para todos los anunciantes. Entonces, te agradecemos por tu contenido, sigue trabajando por nuestros anunciantes y cualquier cosa, estamos en contacto. Eso es lo que dice YouTube. Te manda un correo avisándote por qué motivo pudo haber sido suspendido tu canal. Y para terminar este episodio de Rodolfo del Prado, vamos a mandar saludos al público en esta oportunidad, como realmente el público le gusta que se le mande saludos a todos. Volvemos nuevamente con el tema de los saludos. Así que por ese lado, muchísimas gracias por estar dentro de este canal y aprovechando este gran contenido que hago con mucho cariño para todos ustedes. Así que por ese lado, vamos a comenzar a mandar saludos. Y comenzamos a mandarle saludos al público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado. Estoy harto del internet, ¿saben? Quiero comenzar a mandar saludos el día de hoy a Zoila Williams dentro de Instagram. Muchísimas gracias, Zoila, por ver mi contenido dentro de este programa. También quiero mandarle, no, perdón, no era Zoila, era Edma, Edma Williams. También quiero mandarle un saludo a Zoila, a Zoila Barahona, que también me está escribiendo. A Marilín Valencia o con mucho cariño de parte de Rodolfo del Prado, a Carla Elizabeth, a Magali Palma, a Blanca Estela y a Paola Hernández. Juntamente con María Hernández, con su gatito Mulán. Y volvieron los saludos dentro de este episodio a Rodolfo del Prado. Y Rodolfo del Prado comienza a despedirse. Diciéndole que la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Que pena de dos termina siendo menos atroz. Y que yo soy Rodolfo del Prado. Y soy también el hijo... Del Rey. Que muy pronto vendrá con Corona Nueva aquí a su canal y a su plataforma para comenzar a desmenuzar las cosas dentro de... Le mando un beso grande, los quiero. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Bye bye. Chao, chao. Chao.